Minutos para las nueve de la mañana y obviamente toda la situación que a nivel fundamentalmente informativo hemos vivido a partir del fin de semana. Primero con la expectativa generada por la realización del plenario donde se iba a juzgar la conducta política del hasta ese momento vicepresidente de la República Raúl Sendik. Luego con la sorpresiva para muchos presentación de la renuncia frente al propio plenario, más el cúmulo de repercusiones que esto fue generando y básicamente la cuestión institucional, es decir, de qué manera se sustentaba esto, porque sabido era el ámbito donde debía presentar la renuncia el vicepresidente, no era el plenario, fue un hecho desde el punto de vista político simbólico el presentarla a sus compañeros, pero adelantando que obviamente lo iba a hacer de la manera que debía y ahora todos sabemos que el próximo miércoles a las 10 de la mañana el país tendrá entonces como vicepresidenta a la senadora Lucía Topolansky. Todo eso mientras la oposición ha dado sus opiniones no sólo sobre la decisión política, mientras el presidente de la República ayer nos hablaba a todos los ciudadanos dando su parecer y explicaciones con respecto a algunas preguntas que le realizaba la prensa. Pero es un buen momento me parece para, dejando de lado todo lo que es el terreno político y el debate que esto genera, saber y analizar este proceso que desembocó en la renuncia del vicepresidente de la República Raúl Sendik. A propósito de lo que leía recién del título del diario Clarín, que lo atribuye más a los problemas en ANCAP que al título o no título de Sendik o al manejo de las tarjetas corporativas. Es una buena oportunidad para que Jorge Lanzaro, grado 5 del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencia, nos ayude a decodificar un poco y a entender una situación absolutamente inusual en nuestro país, ya que bueno, como hemos escuchado por allí, es la primera vez que un vicepresidente de la República renuncia. Bienvenido, un placer tenerlo aquí en la mesa de arriba, gente. Un gusto visitarlos y conversar con ustedes esta mañana. Un poco al golpe del balde, así que estaremos todos con gran prudencia mirando las cosas como van circulando. Claro, Lanzaro, creo que eso es la clave de este tema, ¿no? La prudencia a la hora, no solamente de realizar declaraciones de los actores y protagonistas de este momento político, sino de las decisiones que se toman y los gestos que me parece son muy importantes se le brindan a la ciudadanía. Por ejemplo, y ya le tiro uno que es de las últimas horas, la supuesta decisión, digo supuesta porque habrá que esperar la confirmación el día de mañana, a las 10 de la mañana, de todos los partidos políticos, de todo el Parlamento, de no generar un debate con la presentación de la... Quiero esperar. Usted tiene dudas. Miguel no tiene dudas. Por el momento es lo que se ha anunciado. Quiero esperar. Una suerte de aceptar la renuncia y no generar un debate político sobre esto. Bueno, ahí parece haber dos cosas. Yo diría que una cosa que todo este episodio lamentable nos deja es que la institucionalidad uruguaya, que no ha habido una crisis institucional, la institucionalidad uruguaya ha funcionado, han funcionado los mecanismos constitucionales, yo creo que, digo, se produce la renuncia del vicepresidente, va a haber esta sucesión prevista por la constitución, con serias dudas de que lo que tengamos sea una vicepresidenta. Tendremos una presidenta del Senado y una presidenta de la Asamblea General. Vicepresidente no tenemos más, porque el vicepresidente no es sustituido según la constitución. Había una duda. Los constitucionales tenían dudas. La redacción no es totalmente terminante o clara, pero me parece que bastante claro que cuando habla de la presidencia, sí habla de que alguien ocupa la presidencia. Cuando habla de la vicepresidencia y de la falta del vicepresidente... Queda medio vacío allí. No, queda la idea de que el titular de la lista más votada en el Senado, el primer titular de la lista más votada en el Senado, va a ocupar la presidencia del Senado y la presidencia de la Asamblea General. No dice la vicepresidenta. Este tema ya se planteó cuando el lamentable fallecimiento de Hugo Atalla y Hugo Fernández Faingol ocupó el cargo y se discutía si era un vicepresidente o no. De hecho, lo llamaban, lo llamábamos todos vicepresidente y será lo que pasa. Y cuando viaja el presidente, deja, obviamente... Bueno, eso sí, no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Aunque aclaran, ¿no?, en el ejercicio de la presidencia, que no es lo mismo que si el presidente falleciera o renunciara. Va a suceder un hecho sin precedentes en el país, en el sentido de que el sábado, Vázquez lo comunicó ayer, decide viajar efectivamente a los Estados Unidos. Lucía Topolansky, que mañana asumirá... Sí, ya asumió alguna vez, ¿eh? No, no, yo sé. Pero digo que Topolansky quedará en el ejercicio de la presidencia de la república y, en todo caso, en el rol de la vicepresidencia, va a quedar Patricia Ayala, por la sucesión correspondiente. Dos mujeres. Exactamente. Dos mujeres. Es un síntoma de los tiempos en que, efectivamente, las mujeres van ocupando sitios importantes cada vez más, cada vez más importantes en el parlamento, en el gabinete ministerial. Y, bueno, y se habla de la posible integración de las fórmulas presidenciales, de las candidaturas en la elección que viene, con una figura femenina, por lo menos en el cargo de vicepresidente, en la fórmula, digamos. Claro, exacto. Pero me parece que, más allá de eso, efectivamente, la institucionalidad ha funcionado a ese nivel. Ha funcionado a nivel del Frente Amplio, que uno diría, bueno, muy lentamente o muy trabajosamente, con mucho movimiento, con mucha lentitud, porque es un aparato trabajoso, pero ha funcionado. Es decir, hubo un tribunal del partido que se pronuncia, hay un plenario que yo diría que termina pronunciándose, y ahora lo podemos ver. Claro, porque se critica que no hubo sanción del plenario, o no hubo una respuesta a ese fallo o el dictamen del TSB. La renuncia de Sendik atajó el pronunciamiento del plenario del Frente Amplio, que según los trascendidos amenazaba con ser bastante duro, y que hubiera generado, de todas maneras, una situación de renuncia eventual. Es decir, era muy difícil que Sendik se quedara si en el Frente Amplio salía una resolución como la que había trascendidos de dureza en ese sentido. Porque era muy dura la resolución, muy dura, muy acorde con, yo diría, incluso con movimientos de la base Frente Amplista, no de las bases, sino también de la base de los sectores. Claro. De los sectores que, de repente, hubieran querido unas posiciones más moderadas o más contemplativas, y sin embargo tuvieron que ir a una posición más dura. La otra cuestión a resaltar es la que tú decías, que la oposición, bueno, claramente el sábado mismo, hizo una manifestación de tranquilidad, de cordura. Acá nosotros no vamos a aprovechar este momento para enturbiar las aguas. Y que el país tiene que seguir funcionando, la institucionalidad la vamos a asegurar. Lo dice la calle, lo dice la rañaga, lo dice el Partido Colorado. Todos se anotan en esta idea de la institucionalidad. Y la otra cosa que también habla de esta institucionalidad y de una democracia competitiva, una democracia competitiva que funciona para generar las críticas y los hechos que llevan a la renuncia, y que también funciona para, digamos, envolverla y preservar esa institucionalidad. Pero que también funciona como democracia competitiva a nivel de la crítica periodística. Porque buena parte de estos problemas surgen a partir del trabajo periodístico. Trabajo periodístico que tendrá sus fuentes, por supuesto. Duramente fustigado, esto hay que decirlo claramente, duramente fustigado, injustamente fustigado, desde las autoridades de gobierno, comenzando por el propio presidente, que se encarga en cada oportunidad que tiene de señalar a la prensa como responsable en gran medida. Ese es el bullying, el bullying. Sí, es decir, habló del bullying en su momento, luego habló de la idea de que en situación similar él renunciaría. Es decir, le mandó un mensaje muy contundente. Contundente, dos veces. Dos veces, dos veces. Y bueno, y volvió a insistir con este tema. Ahí yo creo que hay, primero efectivamente hay en el conjunto del Frente Amplio, esta idea de una operación, no solo una operación nacional, sino una especie de operación internacional. Operación Atlanta. Sí, que estaría afectando la integridad política de los sectores de izquierda, de los gobiernos o de los partidos o de los gobernantes. Sí, a nivel de todo el continente. A nivel de todo el continente y de la que ha sido víctima Dilma y Cristina y todo el mundo. Acá me parece, yo personalmente creo que buena parte, sin duda, uno puede decir que estaba en la prensa y en los sectores políticos de oposición el de marcar el itinerario de este conflicto, de esta situación y todo lo que tiene que ver con esta historia, esta película de Sendik, en la que yo creo que el primer protagonista es Sendik. Es decir, la prensa hace su trabajo, la oposición critica que es hacer su trabajo, la oposición interna dentro del Frente Amplio critica que es hacer su trabajo y el asunto es que efectivamente el modo de respuesta a las formas en que se condujo Sendik no fueron muy felices y no fueron en el sentido de protegerse, de salir al paso con soluciones que hubieran ahorrado bastante al Frente Amplio, a él mismo. ¿Se manejó con inexperiencia política Sendik? Parecería que con inexperiencia política, con malos consejeros, con cambios de actitudes, porque salió de una actitud más resignada frente a la situación, después de la contundencia del fallo, a una actitud más belicosa, con la idea de pelear en el terreno. Bueno, eso hay un cambio. Entonces, no sé cómo funciona en su entorno, cómo ha funcionado con respecto a quienes puedan tener una ascendencia paternal sobre él, que hay quien la tiene. Y no sé, en fin, no sabemos por qué todo esto es... En la interna del Frente se dice que Mujica le soltó la mano. Bueno, en la interna del Frente se dice que Mujica le soltó la mano, o se puede decir que Mujica a último momento vio que las papas quemaban y que era mejor atajar el fallo del plenario que recibirlo. Y si eso es soltar la mano, más bien es protegerlo, me parece a mí. Ahora, de todas maneras, con esto de que no hubo fallo, tanto, tanto que no hubo fallo no se puede decir. Porque, si bien es cierto que no hubo fallo, hubo desconcierto, hubo un largo cuarto intermedio en el Frente, los distintos artículos de la resolución del plenario, bueno, toman cuenta de la renuncia, respaldan la institucionalidad del Frente, y en el último párrafo hacen un llamado, una consigna. Es verdad. Que es una consigna a que los quienes ocupan cargos de responsabilidad pública por obra del Frente Amplio, sean electos o designados, cosa que, con tantos años de gobierno y con la fuerza política que tiene el Frente Amplio, se ha ampliado de manera considerable, los llama a comportarse, lo llama a tener una conducta acorde con las reglas, con los reglamentos, con las normas de transparencia, con la trayectoria, con la historia del Frente, y saca a relucir, digamos, las figuras legendarias del Frente, la figura de General Sereñi, la figura de Crotogine, de Nicandro, es decir, figuras que tienen un prestigio por encima de banderías en el frente y en el conjunto del país, diría yo, ¿no? Entonces, me parece que ahí, obviamente, no hubo una condena explícita, pero hay un llamado que encierra algo que... Lo que está diciendo es que en el evento, para los que estaban reunidos en ese plenario, eso no había ocurrido. Y el presidente, ayer, cuando dice que hay que reglamentar el tema de los gastos y que él lo va a hacer rápidamente en la órbita de su dependencia dentro del Poder Ejecutivo, que el Parlamento debía pronunciarse, que los centros autónomos dentro de la autonomía lo deberían hacer, está diciendo también lo mismo. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo, el presidente estaba jugando dos papeles, que es un papel institucional, un papel de jefe de Estado, de jefe de gobierno, diciendo acá no hay crisis institucional, las instituciones funcionan, yo voy a seguir viaje a Estados Unidos, me voy a entender con la senadora Topolansky como, razonablemente, casi que se le escapa y dice mejor, poco menos, lo único que faltaba. Pero después actúa el jefe político y el liderazgo político y el liderazgo partidario que tiene que cuidar la integridad de su mayoría parlamentaria y el arco de sectores frentistas. Y entonces pasa a mandar mensajes con un largo halago a Lucía Topolansky, largo y relativamente excesivo halago, y también con un halago al desempeño de Sertnik, concretamente como vicepresidente. Exactamente. Y luego, con esto del bullying, que de alguna manera también va a la sintonía de lo que muchos frentistas piensan dirigentes y bases. Y allí vuelve a hacer mención, siguiendo este relato que usted realiza muy bien de cómo fue atacando cada uno de los puntos, es decir, deja clara la probidad, la limpieza, la honestidad del vicepresidente mientras desarrolló su actividad como vicepresidente, pero cuando habla del maltrato se refiere también por allí a los errores que se pudieron haber cometido. Es decir, como que el castigo por aquellos errores, es decir, como no tiene derecho a equivocarse y... Es decir, quiero decir, como que diferencia, como si hubiera dos Sertnik en ese momento para el razonamiento del presidente. Bueno, es que no es que hay dos Sertnik, hay dos Vázquez, es decir, hay un Vázquez que tiene que hablar de la institucionalidad íntegra y tiene que dar mensaje a la ciudadanía. Y después hay un Vázquez que tiene que cuidar su mayoría parlamentaria y que tiene que cuidar los distintos sectores. No te olvides que tiene un MPP que gana un senador en esta jugada. Es verdad. Así que pasa a tener un senador más. Y todo un espectro a nivel del Senado donde la 7-11 sigue teniendo su fuerza a pesar de que se le fue uno de los cuadros más importantes, como es el caso de Marcos Otegi, si no el más importante. Y una bancada de diputados donde también el MPP tiene una fuerza muy grande, tiene prácticamente, creo, la mitad de la bancada frenteamplista de ese MPP y la 7-11 también tiene sus votos. Entonces tiene que estar, de alguna manera, contemplando esto y apuesta a que haya una coordinación, un puente más aceitado. Esto no quiere decir, esto es un mensaje. Ahora, de aquí en adelante lo que vamos a tener es volver al curso más o menos normal de un gobierno que tiene, de un gobierno de Vázquez II, del segundo gobierno de Vázquez, que tiene algunas características un poco distintas de las que tuvo el Vázquez I. El Vázquez I era jefe de gobierno y jefe unitario del Frente Amplio y todos los sectores del Frente Amplio, salvo uno, estaban en el gabinete. Y eso era una estructura de gobierno muy integrada que se transmitía a la acción parlamentaria y a la disciplina parlamentaria. El Vázquez II ya no es el jefe absoluto, unitario, indiscutido del Frente Amplio, sino que llegó bastante más discutido, bastante más criticado, con una interna que tuvo que... Y con un jefe de sector que es Mujica. Adelante, que es referente de toda una tendencia distinta. Tendencia distinta que no parece tener alternativas contundentes de política, no tiene, no las tuvo en el gobierno de Mujica y no parece tenerlas ahora, pero sí juega sus cartas en términos de negociación, en términos... Incluso, digo, Mujica lo ha manifestado de forma abierta, tanto cuando tuvo, se agarró el berrinche con el tema de la marihuana, como con ahora que dicen, no calculan que uno le puede pegar a un tipo cuyos votos necesita después en el Parlamento. De vuelta con la mayoría parlamentaria, ¿no? Exacto, pero porque la construcción de la mayoría parlamentaria en el Frente Amplio, a pesar de que cuando uno habla de la mayoría parlamentaria del Frente, no es una mayoría monolítica y de mano levantada simple. Hay un sentido de disciplina, hay un sentido de unidad, hay un sentido mayor de que el Frente Amplio es una maquinaria, una asociación para competir y una asociación para ganar y una asociación para gobernar, importante que hay que estar adentro y por tanto eso es un valor para cualquiera, pero las mayorías son siempre construidas. Es decir, cada uno de los productos, pensemos en el gobierno que tuvo más productividad política que fue el primer gobierno de Vázquez, los productos políticos más relevantes fueron fuertemente negociados al interior de la bancada mayoritaria oficialista. Bueno, eso es la vida cotidiana de un partido grande en un gobierno que tiene mayoría parlamentaria pero que no tiene un parlamento sumiso, tiene un parlamento que incluso hay estudios que muestran cuánto se transforman los productos parlamentarios desde el momento que llegan con iniciativa del Poder Ejecutivo al momento que salen transformados en ley. Hay una transformación importante. Quiere decir que ese parlamento es un parlamento proactivo. Jorge, ¿cambia la correlación de fuerzas hacia la interna o el posicionamiento de estas fuerzas que tienen hacia la interna al asumir Topolansky la figura de la vicepresidencia o por lo menos la conducción del Senado? Es decir, ¿el MMP cobra mayor fuerza de la que ya tiene hoy? Bueno, en términos numéricos sin duda. Es decir, lo que decíamos, tiene un senador más. Tiene una banca más en el Senado. Porque al ocupar la vicepresidencia y ser sustituida a Lucía en su banca tiene un senador más. Eso sin duda juega en ese sentido. En lo que tiene que ver con la dinámica política me parece que no va a cambiar demasiado, diría yo, la correlación que se ha venido dando ya en este gobierno. Se lo pregunto porque eventualmente puede ser, bueno, está bien, el presidente es Vázquez y el jefe del Ejecutivo es Vázquez, pero en el terreno legislativo, el dueño de la acción legislativa es el MMP. Bueno, en eso hemos pasado... Bueno, el dueño de la legislación es el MMP, me parece que es... No, por eso le pregunto. No, tiene una cuota importante de poder. A ver, hemos pasado por distintos momentos. Es decir, durante... En algunos tramos del gobierno de Vázquez, Mujica adoptó esta idea de hacerse oír afuera del país. Es decir, no es que hacía mutis por el foro, sino que andaba por el foro parloteando. Exacto. Entonces se hacía ver en forma muy fuerte, muy contundente, muy visible, en instancias internacionales en los que tiene una audiencia que lo aplaude enormemente y donde todas sus charlas son oídas y en forma embelesada por mucha gente. Y a veces lo hizo incluso en momentos en que el propio Vázquez salía de viaje, casi coincidiendo. Entonces estaba como en off, pero se le oía la voz y estaba hablando, hablaba de huellas perdidas, es decir, no hablaba de los temas específicos del país. Los últimos tiempos ha estado muchísimo más centrado en la dinámica nacional y hay efectivamente... Es decir, hay que pensar que el Frente Amplio hoy se parece más que nunca a un partido tradicional grande. Y un partido tradicional grande tiene por lo menos dos sectores. Y eso es lo que lo hace fuerte, eso es lo que le hace tener capacidad importante de rastrillo electoral. Si un partido no tiene por lo menos dos grandes sectores, su capacidad política, su capacidad electoral es muy baja. Pero claro, eso tiene su contracara. Después yo tengo que negociar... Fíjense el itinerario del Partido Colorado, del Partido Nacional, los mejores momentos del Partido Colorado y del Partido Nacional han sido también sus peores momentos, es decir, porque han tenido sectores contundentes. Cuando no los tiene, como pasa ahora en cierta medida, entonces tienen menos potencial electoral. Y bueno, esta es la regla de juego de la democracia entre partidos y adentro de los partidos. Lanzaro, le queremos agradecer mucho. La última y cortito, ¿qué podemos esperar del futuro político de Sendik? Es difícil vaticinarlo, determinarlo, de acuerdo a lo que han sido sus actitudes, sus declaraciones, en todo este tiempo. ¿Qué podemos esperar políticamente? Sigue siendo el líder de su sector. No ha sido sancionado por su fuerza política, es decir, que por el momento para el próximo acto eleccionario puede estar nuevamente allí. Es una cosa que no va a pasar con Lucía, porque Lucía, por ocupar la vicepresidencia, queda privada de ser candidata a la presidencia. ¿Cómo ve el futuro político? Bueno, desde el punto de vista jurídico-institucional, salvo que mediara alguna cuestión judicial, todavía no sabemos qué trámite tendrá, él perfectamente puede competir en la internet. No sabemos de acá allá lo que va a pasar, evidentemente hoy día uno daría poca plata por ese caballo, que estaría bastante mancado, diríamos. Digo hasta por la frase del presidente Vázquez, la vida siempre da revancha, que creo que fue dirigida a él. La vida siempre da revancha, y además, en su momento, Sendik, que el itinerario no era demasiado lustroso, llamémosle, en la interna de las elecciones pasadas y en todo el proceso electoral pasado, hizo demostración de una... Después, esa promesa no se cumplió, digamos. Es decir, Sendik no tuvo un desempeño demasiado estelar después de aquel momento, o tuvo algún episodio de contradicción con el presidente, pero en general no ha tenido. Si uno compara a Sendik con otros vicepresidentes, no hablemos de vicepresidentes como Fernández Faeng o lo de estas figuras realmente muy... Pero si compara con los vicepresidentes del Frente Amplio, Danilo Astori era gobernante, y Nino Boa era una figura muy competente y muy bien recibida, con mucho peso en el Senado. Y eso me parece que no se ha visto demasiado en la figura. Pero ahora, de aquí en adelante, si uno diría que sale ahora a juntar votos, seguramente capaz que no sale ni Edil. Pero de acá, el 19, quién sabe cómo. Y otra contundación de que el vicepresidente definitivamente no logra pegar ese salto hacia la presidencia, ¿no? La historia reciente del Uruguay, por lo menos, lo demuestra así. Los eventos desde Hierro López, Nino Boa, digo, los ejemplos sobran. Sí, Nino Boa no postuló. No digo en cuanto a que efectivamente se han candidateado... Tarigo sería el caso, o Feingold. O Feingold, sí. No tuvieron el impulso necesario como para luego plasmarlo en un periodo... De todas maneras, digo, tanto como para competir por la presidencia, supongo que estaremos hablando de competir por una banca parlamentaria, por volver a tener un sitio en el Parlamento más o menos importante. Ojo, que ha tenido bajas internas. Sí, sí, su sector está debilitado. Su sector ha tenido bajas internas. Lo tiene que reorganizar y ver de qué manera, obviamente. Pero, bueno, tiene que descansar, tiene que reunir sus tropas, lamerse las heridas y, bueno, de acá a allá, quién sabe. Queremos agradecerle mucho estos minutos en la mañana de Arriba Gente a Jorge Lanzaro, grado 5 del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia. Muchas gracias por su presencia hoy aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, cerramos por aquí la entrevista que hemos mantenido junto a Jorge Lanzaro.